Juntero, ¿sabes por qué los paneles PVC son tan populares? Primero, son una opción versátil para revestimientos de paredes y techos en diversas aplicaciones. Segundo, son valorados por su durabilidad, facilidad de mantenimiento y capacidad de adaptación a diferentes estilos decorativos. Y tercero, pero no menos importante, vienen en una amplia gama de colores, texturas y patrones. Suscríbete y aprovecha un 10% de descuento, asesoría y envío gratuito a Lima.